No se entra por Cádiz, primo, por la bahía, primo, por la bahía. Se entra en el paraíso, primo, de la alegría, de la alegría. ¿Por qué Cádiz hay tan chiquitito que no queda sitio para andar mirando? Ni la raza ni el color, que aquí el hambre y el dolor se solucionan cantando. Aquí los brazos del mar, a dividir de la mar, abrazan al gaditano. Y no queda más remedio que tratarnos como hermanos. Como dijo Pericón, con toita la razón, acá y llegó un barquito. Tiritirititrín, tiriritirititrín, tiriritirititrán. Y en la caleta encalló, y en la orilla no veo los cantes más remonidos. Y los mismos que del barco, siglo a siglo, fueron tantos, los que su orilla no callaron. Que engrandecieron tu herencia, se nutrieron de tu esencia, y su esencia te dejaron. Que en la pureza de mi Cádiz fue la de unir cada cultura acá. La grito cada sentir que en la pureza está en mezclarse y respirar lo diferente. Y la raza es una mentira, cuando el mar une la mano. Cuando el mar une la mano, hay vivi vivi, el arte de vivir, el alma y el sentir de lo casitano.